Gerardo Martino ha confirmado que el Inter Miami no fichará a Ángel Di María ni a otras figuras destacadas debido a restricciones financieras y reglas de la MLS, a pesar de reconocer el talento del jugador argentino. En una reciente rueda de prensa, Gerardo Martino, conocido como el Tata, ha sido categórico al afirmar que el Inter Miami no tiene planes de fichar a Ángel Di María ni a ninguna otra figura destacada en el futuro cercano. A pesar de reconocer las cualidades excepcionales del extremo diestro, Martino ha dejado claro que actualmente no hay forma de incorporar al talentoso jugador argentino al club. Martino ha sido muy claro en sus declaraciones, señalando que el Inter Miami no puede permitirse el fichaje de Di María dadas las circunstancias actuales. Aunque el contrato del jugador con el Benfica expira en junio, lo que ha generado muchas especulaciones sobre su próximo destino, el Tata ha descartado cualquier posibilidad de que se una a su compatriota Leo Messi en el equipo de la MLS. El entrenador argentino ha subrayado que, aunque Di María representaría un aporte significativo desde el punto de vista deportivo, las condiciones actuales no son propicias para su fichaje. Martino ha señalado específicamente las reglas de la MLS, las cuales limitan considerablemente las posibilidades de atraer a jugadores de renombre al club. Estas regulaciones incluyen restricciones salariales estrictas y la necesidad de mantener un presupuesto equilibrado para el equipo, lo que complica y prácticamente hace inviable la incorporación de una estrella del calibre de Di María en este momento. Además, Martino ha enfatizado que la estructura financiera del equipo debe ser respetada para garantizar la sostenibilidad a largo plazo y la llegada de un jugador con un salario tan elevado podría desestabilizar esa estructura. Por lo tanto, aunque la calidad y el talento de Di María no están en duda, las circunstancias actuales no permiten que el club pueda acometer su fichaje. Aunque la incorporación de Ángel Di María al Inter Miami habría sido un sueño para muchos aficionados, las limitaciones financieras y las estrictas regulaciones de la MLS hacen que esta posibilidad sea inviable en el corto plazo. Martino ha dejado claro que el enfoque del equipo seguirá siendo trabajar con los recursos disponibles y desarrollar el talento existente para competir al más alto nivel. Los seguidores del club deberán esperar para ver si en el futuro se abren nuevas oportunidades para fichar a jugadores de renombre. Gracias por ver este contenido. Si te gustó no olvides darle me gusta y dejar tu comentario.